bueno aquí les muestro lo que pasó con la pantalla wall está como ven hay 22 plasma de creo que son de 42 pulgadas que se quemaron ahí arriba se rompió la fuente y cuál es el motivo por el cual se rompieron los plasmas es porque empezó a fallar el estabilizador bueno acá lo traje al estabilizador que estaba fallando para que lo vean y lo voy a conectar para que vean cómo cómo se escucha qué es lo que hace es taca 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 que hace continuamente como es como si estaríamos enchufando desenchufando enchufando desenchufando infinitamente el el artefacto que esté conectado acá y obviamente que se tendría que quemar en la fuente ahora lo voy a conectar para que vean sólo con este ahora pues no voy a por supuesto que no voy a conectar ningún artefacto lo puse con un foco un foco normal digamos lo de antes para que vean cómo que lo que hace bueno ahí está enchufado y ahora lo prendemos ahí está no sé si logran escuchar el ruido que hacen y miren el foco es como que prende apaga prende apaga prende apaga obviamente como no se quemaría un artefacto 7 está fallando de esa manera y escuchan es bueno ahora no me traje otro creo que este no lo hacía siempre pero ya empezó a fallar de la misma manera que se fija como que va va disminuyendo la el tiempo y o aumentando el tiempo digamos de cada corte pero no es terrible así que yo me cambio a protector de tensión de ahora en adelante no uso más estabilizador bueno apaguemos este lo voy a probar al otro a ver qué es lo que hace y acá está el otro y acá está el cable yo creo que este no lo hacía siempre pero ya empezó a fallar también bueno ahí está prendido como ven pero no está haciendo de veces que cuando pasa un determinado tiempo empieza a fallar bueno ahí está andando bueno ahora no falla pero muy probable que cuando empieza a calentar él empieza a fallar pero bueno ya vieron lo mismo que éste le pasa a éste pero después de un periodo de tiempo bueno eso le quería mostrar la falla e impresionante lo vamos a poner porque la verdad que es increíble y ahí está y ahí les demuestro que ahora no falla o sea es aleatoria o sea pero para tener algo así y no estar seguro que están dando bien ahí está ahí empezó a fallar de nuevo se dan cuenta si te está gustando el vídeo te invito a que te suscriba a mi canal y le des me gusta este así sigo subiendo material como éste bueno continuamos viendo el vídeo bueno acá les muestro la parte de atrás pero están los plasmas que son nueve en total hay tres en cada fila y bueno acá están los dos que que se rompieron por culpa de los estabilizadores en un momento estos estabilizadores empiezan a fallar y hacen empiezan a hacer taca 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 en un es típico que prende apaga prende apaga e infinito entonces lo que hace eso es quemar en la fuente del plasma lo que yo voy a hacer ahora para solucionar el problema es cambiar el estabilizador por protector de tensión que no me daría ese problema que no me daría ese problema a la larga en caso que falle un estabilizador un estabilizador de tensión lo que pasaría es que directamente no andaría y no prendería el plasma entonces no se dañaría el la fuente es un problema porque este tipo de plasmas este es difícil de repararlo así que hace ya dos meses que está en el técnico y y bueno está tratando de ver cómo solucionar el problema es de la rotura que tiene la fuente pero como se fijan son varios los estabilizadores y mi idea es poner un protector de tensión por cada por por cada fila o sea cada tres ya que tiene tres enchufes ya les muestro el protector de tensión para que vean cómo es bueno acá tenemos los protectores de tensión que nos llegaron el modelo smart 10 plus con esto andaría bien ya que creo que el consumo este no superaría los 10 amperes así que decidí optar por esto así que ya ahora lo voy a colocar para que vean cómo queda bueno ahí este ya lo conecte al protector de tensión y como ven acá me marca el voltaje está regulado para que corte ya les muestro si entramos en configuración en configuración yo lo puse que corten si se apaga digamos si hay una diferencia de tensión ya sea para arriba o para abajo que se apague y se restablezca en 120 segundos y después tenemos la otra configuración que sería el voltaje bueno ahí lo desconfigure así que lo voy a poner 120 que es el máximo que permite ahí está ahora en el 1 estaría el voltaje mínimo que si baja de este voltaje se apagaría y después si pasamos a 2 el voltaje máximo que sería 250 voltios que si pasaría de este voltaje también se apagaría así que bueno eso es lo único que configuraría yo y lo dejaría en 120 para que se vuelva a restablecer en forma automática cuando ocurra eso así que bueno ahí están los tres conectados y si se fijan acá abajo también me marca el consumo de las tres pantallas me marca que están consumiendo 470 470 470 watts más o menos en el cálculo que serán 2 amperes o sea no está consumiendo mucho ya que esto soporta hasta 10 amperes ya que le va sobrado digan bueno el otro que le quería mostrar es que esto también corta por consumos o sea que si se excede el consumo ya sea por un cortocircuito o algo algún problema que haya en la pantalla también se corta y eso están se puede configurar también creo que la opción 3 esa que está puesta ahí 1800 yo lo voy a dejar predeterminado en 1500 bueno ahí quedaría hay uno acá está el otro y acá estaría el otro y acá están todos los estabilizadores que saqué bueno el modelo es para que vean las características que yo compré el smart 10% y y las características que dice bueno que se puede conectar los televisores led equipo de música los módem decodificadores impresoras notebook netbook bueno de lo que no dice acá yo sé que se lo usa mucho para conectar heladeras este freezer ya que con 10 ampere esa es la ventaja que tenemos con esto es que el estabilizador no aguanta tanto aguanta hasta 500 watts en cambio acá nosotros tenemos hasta 2200 watts que puede aguantar de consumo o sea podemos contar un un split digamos tranquilamente una heladera un aire un lavarropas cosas que generalmente para eso vienen ya les muestro bueno es de las características especificaciones que dice acá me dice que trabaja con 10 ampere por eso se llama smart 10 o sea que estamos en 2200 watts de consumo entre los tres enchufes diga y sumamos los tres enchufes tiene que dar como máximo 2200 watts o 10 ampere después tenemos el tiempo de respuesta que tiene en caso que se sobrepase la tensión o caiga es de 10 nanosegundos es muy bajo es importante para que se corte rápido el corte de tensión que viene configurado predeterminado de 250 no sé si será el máximo este y el otro el mínimo 175 voltios que otra cosa bueno el largo del cable el peso bueno eso sería acá les quiero mostrar yo también tengo este que no es como zapatillas sino este es para un solo equipo o sea que un solo enchufe y va directamente al enchufe de la pared en el cual ustedes acá pueden conectar directamente el split por supuesto que no tengan un consumo superior a 2200 watts o sea que trabaja hasta 10 ampere y bueno tiene las mismas funcionalidades que el otro pero esto viene específicamente para que conecten una sola cosa ya sea una heladera, un lavarropa, un aire acondicionado y es muy práctico porque este también tiene protector de sobrecarga de alta tensión, de baja tensión y las configuraciones son similares a las zapatillas bueno acá le hice más o menos un detalle de las ventajas y desventajas de cada uno acá tenemos listado que es el estabilizador y acá el protector de tensión lo que vemos en el primer en el estabilizador que es más costoso el protector de tensión es más barato ya que es más simple es una plaqueta electrónica no tiene transformador ni nada el estabilizador aguanta menos watts generalmente vienen de 500 watts por lo cual sirven únicamente para computadoras o cosas que no consuman tanto en cambio lo que son de los proyectores de tensión vienen de 2200 watts para arriba incluso acá les voy a mostrar que vienen para poner los tableros también vienen para riel que aguantan hasta 40 hasta 40 amperes si se ven ahí o sea pueden proteger la tensión de toda la casa este poniendo algo así en el tablero directamente y no hace falta que estén poniendo un aparato en cada artefacto o sea ya esto lo protegería a todos los enchufes donde conecten ustedes bueno después el estabilizador no se restablece automáticamente o sea si hay una falla o algo quedó ahí no se quemara el fusible o se romperá o no se que en cambio el protector de tensión se restablece en forma automática después del tiempo programado que uno le pone en mi caso yo lo pongo en 120 segundos después por ejemplo el estabilizador si lo que hace ya que tiene un transformador es estabilizar la tensión o sea mantiene fija la tensión y no varía pero bueno esto generalmente no tiene mucho sentido porque todos los artefactos que uno tiene en la casa ya vienen protegidos digamos lo estabiliza en forma automática la tensión para mí no tiene sentido esto el protector de tensión no estabiliza la tensión pero si te corta en caso que caiga abajo de 175 y si sube arriba de 250 y si sube arriba de 250 también te lo corta lo otro que tiene el estabilizador es que los posibles fallos que produce se produce roturas del artefacto que es lo que acabo de mostrar cosa que en el proyector de tensión no lo hace directamente si falla el proyector de tensión deja de funcionar y se lo puede reparar fácilmente porque generalmente son los capacitores que son los que se desgastan se cambian los capacitores que son muy baratos y es muy fácil de hacerlo y con eso ya sigue funcionando que estoy hablando después de quizás 5 años no sé cuánto cuánto podrá durar el capacitor bueno eso depende de la hora de trabajo que tenga el proyector de tensión funcionando puede ser que dure de 10 años o más bueno es un detalle más o menos para que lo tengan en cuenta pero esto sí está muy interesante se puede poner directamente en el tablero de la vivienda cosa que ya te proteja todos los enchufes y los artefactos que uno conecte si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal le des like nos vemos en un próximo tutorial gracias 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 gracias